¿Quiénes son los clubes que van a estar participando? Bueno, posiblemente los chicos de Verónica Munela, que es una profesora de acá de Carlos Paz Posiblemente de Villa Dolores, va a venir un equipo que se llama Defensores Atlantis de Río Ceballos, nosotros y Acuaterra, que es el equipo de La Falda Y posiblemente los alumnos de Marcelo Estancanero ¿Y va a ser también después una vuelta acá en Carlos Paz? Sí, la Copa se llama Punilla La Copa Punilla, que consta de la primera fecha ahí en La Falda Y la segunda fecha, que va a ser el 7 de septiembre, acá en Carlos Paz ¿Es la primera vez que organizan una competencia, un torneo así? Bueno, en este... sí, así grandes, sí La primera vez Organicé otros torneos que eran, por ejemplo, para los médicos Para los veteranos de la Guerra de Malvinas Pero para chicos, sí, es la primera vez que hacemos ¿Y acá del club van a participar tanto los inferiores, digamos, los más pequeños, como los más grandes? Sí, van a... las categorías que participan son desde los 7 años hasta los 16 años ¿Y van a competir en las diferentes modalidades? ¿Va a haber relevos también? Sí, va a haber postas Y la idea es que los chicos tengan también una prueba de solo patadita Que es para los que recién inician en esto de los torneos Ido, cuándonos un poco cómo les fue en el torneo máster de este fin de semana en Río Cuarto Bueno, el torneo máster la verdad que estuvo muy bueno La idea de los torneos máster es más que nada que todos la pasemos bien Que el grupo se una, que conozcan otros equipos Es más que nada así, la verdad que la pasamos muy bien Se llevaron muchas medallas los chicos Así que todos terminamos muy contentos Terminamos décimos de 21 clubes de Córdoba Así que estamos muy contentos ¿Qué medallas se trajeron? Bueno, de todo Muchos primeros puestos, segundos puestos, terceros puestos Un montón, un montón de medalleros El podio lo llenamos ¿Y qué otras competencias le esperan al equipo de Carlos Paz? Bueno, en este momento estamos mucho con la organización esta de la Copa Punilla Más que nada Y este sábado vamos a hacer un día de entrenamiento Que vamos a hacer trekking Vamos a nadar un poco y después vamos a almorzar Pero más que nada estamos con esa organización ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!